Tenemos más sobre este caso, los cuatro niños que fueron atropellados por un vehículo oficial conducido por un militar en estado de ebriedad se recuperan, sin embargo, podrían necesitar varias cirugías. Los familiares cuentan que el bebé de dos años no deja de llorar. El pequeñito extraña a su mamá, quien falleció tras ser atropellada por una vagoneta oficial de un ministerio y que era conducida por un teniente de la Fuerza Aérea. Está llorando, en la casa lo hemos dejado, está llorando y vamos. El bebé se salvó de morir, al igual que otros tres. Dos adolescentes de 17 años y una niña de 9, que también fueron arrollados por la vagoneta conducida por el militar ebrio. Mi sobrino es el que está más delicado, al parecer va a necesitar tres cirugías, tiene fisura en el pómulo, tiene coágulo en el cráneo. La tía de los dos niños más afectados afirma que su situación se complica. Hay gastos médicos que no pueden cubrir y la madre corretea sola entre hospitales y juzgados. Producto de un grave accidente, accidente de tránsito, y están siendo ellos valorados. Un paciente está moderadamente delicado, con una contusión hemorragica en el cerebro. Los cuatro pequeños, más Janet de 25 años, estaban el viernes a las 7 y media de la noche, esperando un bus que los llevaría a Tarija. Fueron atropellados por una vagoneta oficial del Ministerio de la Presidencia, que era conducida por un teniente de la Fuerza Aérea en estado de ebriedad, y que tenía 1.5 de alcohol en su sangre.